El castillo de Sam Lord, en la isla de Barbados, es un lugar muy impresionante. Situado a aproximadamente unos 20 kilómetros de la ciudad de Bridgetown, el castillo fue construido en 1820 por el ingeniero Sam Lord. ¿Sabes cómo lo construyó? Colocaba linternas en los cocoteros a lo largo de la playa. Los buques que pasaban de noche se guiaban por las luces pensando que era un puerto seguro. Los buques terminaban encallados en los arrecifes de coral destrozados por el choque de las olas y el coral. Sam se dirigía el otro día a recoger lo que podía rescatar del valioso cargo que muchas veces esos buques llevaban. Así fue como construyó su fabulosa mansión. Suena muy parecido a la estrategia que utiliza Satanás para destrozar las vidas de la gente hoy en día. Nos engaña haciéndonos pensar que las luces nos llevan a un puerto seguro. Hace que nos fijemos en lo incorrecto y lo consideremos como la respuesta a nuestras necesidades. Consumimos drogas o alcohol que nos hacen sentir bajo control. Participamos de relaciones inmorales que pensamos nos proveen la intimidad que añoramos. Usamos nuestro puesto y nuestra autoridad para sentirnos importantes. Buscamos la popularidad para sentirnos aceptados. Nos preocupamos por hacernos un nombre, tener un puesto o una cuenta de banco repleta de dólares para sentirnos realizados. Hemos visto las luces en la playa y pensamos que se trata de un puerto seguro. Como resultado, Satanás edifica enormes mansiones para sí mismo del naufragio de nuestra vida, dejándonos a la deriva, destrozados en los arrecifes de la decepción y la desesperación. ¿Has pasado por esa experiencia? Una de las linternas en la playa que nos atrae a los cristianos, y particularmente a los adventistas, en la búsqueda por un sentido de seguridad y tranquilidad, es la necesidad de tener un conocimiento íntimo acerca de los eventos de los últimos días, de los eventos del tiempo del fin. Es una necesidad que se ha tornado en una obsesión para muchos. La idea es que si de alguna manera sabes exactamente cuándo, cómo y en qué orden se van a desarrollar los eventos conforme el mundo llegue a su fin, vas a estar listo. Estarás seguro en un puerto donde habrá seguridad. ¿Pero es así como funciona la cosa? La verdad, no. Se trata de un engaño sutil que solamente lleva a un terrible naufragio azotándote contra los arrecifes. Uno de esos terribles naufragios es una vida de temor. Hablamos de dos tipos de temor. El primero es el temor de no saber lo suficiente. Si baso mi seguridad y mi sentido de seguridad en el saber cuándo y cómo se llevarán a cabo los eventos finales, me queda una inseguridad latente de qué tanto debo saber para estar realmente seguro. ¿Qué tanto es suficiente? De tal modo que la búsqueda de más información termina siendo para algunos una obsesión consumidora. Es en lo único que piensan. Es de lo único que hablan. Es lo único que quieren escuchar. Son atraídos como por un imán a cualquier reunión en la que se hable de los eventos de los últimos días. Sienten como si realmente no hubiesen sido alimentados completamente si el tópico no se examinó, a su manera de ver, a profundidad. No es difícil encontrar a ese tipo de personas en cualquier reunión de nuestra iglesia. Son adictos a los eventos de los últimos días. El segundo tipo de temor es el temor a saber demasiado. Es centrarse en cada detalle cruento de los eventos de los últimos días a tal grado que se sienten abrumados y empiezan a preguntarse si estarán capaces de soportar lo que les sobrevendrá. ¿Cómo puedo sobrevivir todas esas crisis que están por azotar el mundo? ¿Cómo puedo hacer frente a la persecución del pueblo de Dios en los últimos días? Soy demasiado débil e incompetente. ¿Y qué si no estoy listo? Es un temor debilitante, ¿no es cierto? Es paralizador. No permite que la gente viva con certeza la vida abundante que Jesús nos promete en Juan 10. Ese tipo de temor ha hecho que muchos adventistas tomen la vida con mucha cautela. Sus energías están tan consumidas, tratando y esperando poder sobrevivir, que se rehusan a tomar riesgos, a vivir con valentía en el mundo. Se aíslan para sentirse seguros. En lugar de causar un impacto positivo en el mundo, hacen todo lo posible por estar preparados para el fin, esperando poder sobrevivir lo que temen que se avecina. ¿Pero es así como Dios desea que su pueblo considere los últimos días? ¿Estar motivados a vivir con temor? ¿Apartarse y aislarse del mundo? ¿Estar tan orientados a la información que no estamos orientados a la gente? No te confundas. Este es el tipo de naufragio contra el arrecife en el cual Satanás se deleita. Puede estar adornado con los atuendos de piedad, pero en realidad se trata de egocentrismo. Escuche esta clara declaración de la pluma de Elena White. La brevedad del tiempo se presenta como un incentivo para procurar la justicia y hacer de Cristo nuestro amigo. Ese no debería de ser lo que nos motiva. Eso huele a egoísmo. ¿Es necesario que el terror del día del Señor esté presente ante nosotros para llevarnos a causa del temor a ser lo correcto? Ese no debería de ser el caso. Jesús es cautivador. Mi hermano, mi hermana, hacer frente al tiempo del fin con confianza es resultado de no poder llenar una página con cada detalle cronológico de los eventos de los últimos días. Es el resultado de una relación viva y llena de amor con el Jesús de los eventos de los últimos días. Estar listo es el resultado de estar en estrecha relación con Jesús. Únicamente Él es la motivación adecuada y efectiva para estar listo en el tiempo del fin. En estos mensajes voy a considerar tan cuidadosamente como me sea posible los eventos sobre los últimos días conforme los describen las Escrituras. El juicio, la lluvia tardía, la marca de la bestia, el tiempo de angustia, el cierre del tiempo de la gracia, la segunda venida y por fin el cielo. Quiero considerar cuidadosamente el lugar de Jesús en cada uno de ellos para ver lo que esos eventos nos dicen que es importante para Jesús, para ver esas experiencias, esas situaciones, esos eventos a través de los ojos de Jesús, usando un panorama que nos ponga en contacto personal con Él, que nos ponga en contacto con Jesús, vivir en el tiempo del fin con esperanza. Espero que este recorrido nos lleve más cerca de Jesús, a sus pies y a sus servicios. ¿Has escuchado de la espada de Damocles? Damocles era un bufón en la corte del tirano Dionisio, quien reinó en Sicilia en el cuarto siglo antes de Cristo. El trabajo de Damocles era hacer cualquier cosa para que la mente del regente no se centrase en los problemas que lo agobiaban y hacer que se sintiese bien. Podríamos decir que era el antidepresivo, el soloft, el prosact para los problemas de Dionisio. No había persona tan capacitada para esa función como Damocles. A través de comedia, de drama, de optimismo y adulación, lograba que el ánimo del rey siempre estuviese en su punto óptimo. Era un optimista por excelencia, el máximo exponente del pensamiento positivo, el rey de los aduladores. Pero eventualmente Dionisio se empezó a cansar del incansable mundo color de rosa que le presentaba a Damocles. Se empezó a cansar de estar siempre de luna de miel con su vida. Ciertamente había más en la vida que diversiones y juegos, a tal grado que eso lo empezó a sacar de quicio. Para que Damocles comprendiese lo que estaba sucediéndole, Dionisio lo invitó a un banquete. Después de que se sentó cómodamente, sintiéndose privilegiado y halagado de poder sentarse en la mesa del rey, a Damocles se le ocurrió mirar hacia arriba. Casi le dio un ataque de corazón. Colocada directamente sobre su cabeza, sostenida por un cordón muy delgado, estaba una espada, la espada de Damocles. Tuvo que permanecer sentado bajo esa espada durante toda la cena. Dionisio quería que Damocles despertase a la realidad de la vida. La vida no va siempre disfrazada de felicidad y algarabía. Existe siempre el peligro de un juicio que está siempre latente. Así es, exactamente, como muchos cristianos, incluyendo a los adventistas, se sienten cuando piensan en el tiempo del fin. Es como si estuviesen sentados bajo una espada afilada colgando sobre sus cabezas. La espada del juicio de Dios. Muchos pensamos que la única forma de que esa espada no caiga sobre nuestras cabezas es asegurándonos que nuestra vida esté en orden, que hemos hecho el bien lo suficientemente y que hemos hecho lo incorrecto mucho menos. Que la balanza esté siempre hacia nuestro favor debido a lo bueno que hemos sido. Porque si no hemos sido suficientemente buenos, si no nos hemos portado suficientemente bien, si se acumulan demasiadas faltas en contra nuestra, la espada cae sobre nuestras cabezas y eso nos aterroriza. De esa forma, consideramos el juicio de Dios con emociones encontradas, una combinación de temor y de esperanza, con mucha incertidumbre. ¿Cómo te sientes cuando piensas en el juicio de Dios? ¿Podrías estar de pie ante Dios hoy mismo y sentirte seguro? ¿Cómo deberías de sentirte? ¿Cómo debería yo de sentirme? A fin de cuentas, ¿cuál es el propósito del juicio? Consideramos lo que nos dice el autor de la epístola a los hebreos. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Cuál es el propósito del juicio? ¿Cómo debería eso de afectar la manera como lo sentimos hacia el juicio? Ten en mente tres realidades que nos presentan estos versículos. Primero, Cristo experimentó el juicio máximo. Se ofreció a sí mismo como recipiente efectivo del juicio de Dios por el pecado. Tomó toda la culpabilidad, el castigo y el sufrimiento por el pecado, lo cual nos correspondía. Te correspondía a ti, me correspondía a mí. La espada del juicio cayó sobre su cabeza. ¿Cuál fue el resultado? Número dos, hizo a un lado nuestro pecado. Eso fue lo que hizo. Nos liberó del castigo y del poder del pecado. Es nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio. El propósito de ese sacrificio es quitar, es eliminar, es remover el pecado. Mira lo que dice poco antes. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Al derramar su sangre, Jesús nos libera, nos redime, nos salva, nos concede su poder. ¿Qué implica todo eso? Tercer punto, podemos vivir una vida abundante ahora mismo. Podemos sentarnos a la mesa del banquete sin el temor de tener una espada colgando sobre nuestra cabeza. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante es el resultado de haber sido liberados de la culpabilidad y el castigo del pecado, del poder del pecado. Hemos sido liberados para vivir en plenitud y en paz conforme seguimos a Jesús, quien vive en nosotros. ¿Por qué podemos vivir la vida abundantemente incluso durante el juicio? Jesús dijo, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Si hemos aceptado el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, podemos gozar con toda certidumbre la seguridad de que Dios está con nosotros, que somos aceptados ante su presencia. A través de Cristo, el juicio de Dios contra el pecado ya se ha llevado a cabo. Jesús tomó la espada que estaba sobre tu cabeza, la espada que estaba sobre mi cabeza. Si tienes a Jesús, puedes vivir confiadamente, puedes vivir plenamente, puedes vivir sin temor. Es por eso que el autor del epístolo a los hebreos habla con tanta seguridad. Por eso usa esas palabras de tanta confianza, esas palabras tan positivas, esas palabras tan atrevidas. En el versículo 19, cuando dice, tenemos plena libertad, plena libertad para hacer frente al juicio sin temor. Esas son las buenas nuevas, ¿no es cierto? Jesús ha comparecido ante el juicio por nosotros. Jesús ha comparecido ante el juicio por ti. Jesús ha comparecido ante el juicio por mí y ha ganado magistralmente. Vivió como tú y como yo y vivió perfectamente. Sabe por lo que pasamos, debido a lo que experimentó y está de parte nuestra. No es algo por lo que debemos de alegrarnos. Jesús está de tu parte. No es algo por lo que debemos de estar agradecidos. Esto sucedió hace algún tiempo atrás, en Milwaukee. Un jovencito de nueve años está sentado en su pupitre. Bajo sus pies hay un charco y el frente de sus pantalones está mojado. Se siente terriblemente mortificado porque no se imagina cómo va a poder sobrevivir ese accidente. Sabe que cuando los otros muchachos se enteren, no lo van a dejar en paz. Cuando las muchachas se enteren, no le van a dirigir la palabra por el resto de su vida. El muchachito inclina su rostro en su pupitre y ora con toda sinceridad. Amado Señor, este es un llamado de emergencia. Necesito tu ayuda y la necesito ahora en cinco minutos voy a hacer fiambre. Levanta su rostro y ve a su maestro que se acerca con una expresión en sus ojos que declaran que se ha dado cuenta de la situación por la que pasa. Ha llegado el momento de su juicio. La espada está a punto de caer sobre su cabeza. Justo cuando el maestro está a punto de llamarle la atención por su situación, entra Susie, llevando un jarrón de peces lleno de agua. Susie se resbala frente al maestro y vacía accidentalmente el agua en las rodillas del muchachito. Él pretende estar molesto, mientras que su corazón eleva estas palabras, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Jesús. De buenas a primeras, en lugar de ser objeto de todo tipo de burlas y ridículo, el muchacho es el objeto de conmiseración. El maestro lo lleva al baño y le da su short de ejercicio para que se ponga mientras sus pantalones se secan y lo lleva de vuelta al salón de clase. Todos los niños están de rodillas limpiando el agua alrededor de su pupitre. El muchachito se siente maravillosamente. Pero como pasa en la vida, la ignominia que debería de ser suya recae en otra persona. Recae en Susie. Ella trata de ayudar, pero le dicen que se haga a un lado. Ya has hecho suficiente daño, torpe, le dicen. Conforme pasan las horas, la conmiseración aumenta y el ridículo empeora. Al llegar el fin del día escolar, están esperando el autobús. Los otros chicos rehúyen a Susie. El muchacho se le acerca y le dice casi el oído. Lo hiciste, Adri, ¿verdad? Susie le contesta con una sonrisa. A mí me pasó también antes. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios, con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿quieres hacer frente al juicio sin temor, con toda seguridad y con alegría? ¿Has hecho de Jesús tu Salvador? ¿Has confesado tus faltas y aceptado su sacrificio en la cruz como la única esperanza para tu salvación? ¿Quieres hacerlo hoy?